Los pensamientos, la conducta y las funciones orgánicas son regidas por nuestro cerebro. NeuroCare es la fórmula más avanzada para nutrir el cerebro. Si tienes problemas de memoria, irritabilidad, ansiedad, depresión, problemas de concentración, hiperactividad, insomnio, es muy probable que necesites nutrir tu cerebro. Para poder tener salud mental y física, hay que tener un cerebro sano. NeuroCare tiene ingredientes clínicamente comprobados. Yo recomiendo NeuroCare a personas de todas las edades. En mi clínica he visto cómo NeuroCare ha ayudado a personas adultas con problemas de memoria y a niños y jóvenes con problemas de concentración, conducta e hiperactividad. Mientras envejecemos, perdemos proteínas que ayudan a una buena salud mental. NeuroCare complementa estas proteínas y ha sido demostrado clínicamente que mejora la memoria. Es seguro y efectivo. Para una buena función cerebral, una mente más aguda y un pensamiento claro, llame al 795-8088, 795-8088, 795-8088. Y prueben NeuroCare hoy mismo.